No viejito, vos sabes que yo no le tengo miedo a nada mano, menos a vos, oíste, un par de belgazos ya van a ser No hombre, que puta, si igual no me aguantaste, mira yo aquí estoy con mi cuate, mira, este pisado me defiende ¿Qué está pasando aquí? Ay yo viejo, venite pues, aquí estoy en la cero calle, aquí en la esquina te voy a esperar No, no estoy solo viejito, no estoy solo, aquí tengo mi cuate aquí, el de sombrero, mira Que se lo hace y cae con los belgazos, venite pues, venite, aquí te espero Dale pues, aquí te espero Si me vas a ayudar ma, ¿de qué hago que te digo? No hombre, es que es un pisado ahí que me quiere pegarme, pero, échame la mano ahí hombre Entre los dos le pegamos hombre, no hombre, es un pisadito, es un pisadito no, entre los dos le echamos mergen Mire, le mandamos unos 20 pesos ahí para, ah no, para los 20 pesos, sí, sí Puta, que ofertón, adiós, está bueno, ah no, bueno hombre, ahí le volamos Es una mierdita, si él solo pasa, si él solo voy a hacer, está aplastado al menos Sí hombre, entre los dos lo haríamos, está bueno, pues estamos fijos entonces ¡No, no, no! ¡Ese es! ¡Ese es que está ahí! ¡Ese es! ¡Yo sé ni yo sé! ¡Yo sé no sé! ¡No sé! ¡No sé!